¿Todo está bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya veamos! ¡Poderoso! ¡Déjate! ¡Poderoso! ¡Déjate! ¡Poderoso! ¡Ay, lo padre! ¡Déjate! ¡Ahora, Juanquita! ¡Ahora, he dicho no es de hacerte la difícil! ¡No, no! Y vos eras Loki, ¿no? No, no, Koki. ¿Koki? Tengo delante de mis ojos la prueba cabal de que la belleza es eneditaria en esta poligrafía. ¡Ah, no! Bueno, muchas gracias, sincero. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Epa! ¡Sumi! ¡Pues, por favor! ¡Dios de una criatura esta! ¡Arribó! ¡Dios! ¡Oh! 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 ¡Oh, Koki! ¡Ay, Koki! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, Koki! ¡Ah, en la membrana! ¡Sí, me sonrojé! ¡Ay! ¡Yo tampoco, Paola! ¡Eres un pozo genio! Bueno, habiendo hecho los saludos de rigor, ¿dónde está vuestra madre? ¡Ah! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Salen! ¡Van a tranquilos! ¡Oh! ¡No! Nosotros en Pará queríamos estar seguros de que mamá va a estar en buenas manos, porque siempre nos preocupamos por lo nuestro, y queremos que Mamucha esté bien, ¿sabes? ¡Ah! Yo también quiero que Mamucha esté bien. ¡Ah! 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 Pero yo soy un amante de la libertad, y pretendo que mi entorno también lo sea. ¡Qué lindo! ¡Ah! De manera que estuve pensando que, bueno, si esto sigue sobre rieles y va bien, sería muy bueno que busquen un lugar propio para vivir. Y desaparecerá. ¡Ah! 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 ¿Qué les pasa? ¿No creo creciditos fuertes, llanos? ¡Listos para salir del cascarón! ¡Ah! 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 ¡No queremos salir! ¡No, señora! No ha... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Prepárenme esta que te diga! ¡No me borraron por tener algo! ¡Contigo! ¡Hola, Daniel! Bueno, veo que te conociste a los chiquitos. ¿Todavía seguimos siendo novios? Sí, creo, creo que sí. Les estaba diciendo que ya están bastante grandecitos, como para que sigan viviendo hermositas. Ahora venimos, ¿eh? ¿Mamá? ¿Mamá? Yo soy muy perceptiva con esos hombres. No, bruta, perceptiva. Te digo que si tú no lo tenés que dejaré. No lo tenés que dejaré. No lo tenés que dejaré. Vamos, ya no le gustamos. No le gustamos por ganar a su abuelito, pero no le gustamos. No, Dios mío, se va a que me entiendes. Ustedes, en general, no le gustan a nadie. Están dos mierdas. Ustedes tienen que hacerme la culpa, para darse cuenta que no me conozco. Todo eso me pide. ¡No! Nunca se quiera dejar de nosotros. Es como un viento en la canada, porque se llevó un pozo en la de su mamá. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Katy! Están viendo muchos pasajes de gavilanes. Tiene la cabecita. No, no. No, 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 no. Mucho gusto. A lo mejor con la vida es bueno. No sea como un papillo, con todos los embrandecidos. Sus dibujitos sensuales y... me dejan las ladras enabrandecidas. Un plástico. ¡Tenemos un monstruo! Un monstruo. Un monstruo. ¡Tenemos un monstruo! ¡Muchas plasasasas! ¡Una monstruo! Un monstruo. Un monstruo. ¡Muchas millonarias! Que esos. ¡Muchas que cuatro monstruos todo el día! ¡Muchas que funcionaron con la plaza! ¡Muchas que me cuesta! ¡Ley cartelé, todo por suelo! ¡Ay, mi chico! ¡No me quedas deje a paliar la soledad! Y la mejor cosa que para paliar la soledad, un plasma de cuarenta y dos pulgadas enfrente. Y gente va paseándome sin parar los gordos y los pies y los... ...y yo te voy a soñar. ¿No, Juan? Sí, oui, mon cheri. ¡Cheri, mon cheri, hijo! Es el desprecibe de estar con la mamá para poder sacarme los papeles y radicarse acá en Argentina. Si vos me haces el honor de compartirte en los días en la hora, me imagino que quieras saber cocinar y limpiar, ¿no? Ay, Juan, bien. Qué pregunta. La verdad que yo pensaba que si íbamos a tener tanta plaza, bueno, pues vamos a tener mucanos por doquier, ¿no? ¿Por qué? Justamente yo sé cuál es el secreto de la riqueza y es no dilapidar. Imagínate que no me gustaría... ¡Ah, John, ¿estamos? ...viviendo en condiciones no deseadas. ¿Por qué? ¿Tú te hablaste de fiestas locas y de venir a comer por el mundo? Bueno, querida, eso es... Somos adultos, Pony. Te imaginarás que es el cortejo. Después de que se me hace un trato, no pretendas que todo siga exactamente igual que como vos. No, 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 no. Mira, Juan Daniel es una bola. No sé qué te hace pensar que yo voy a firmar con vos un contrato. ¿Por qué te pensás que soy yo? Uno de tus autos que podés dejar ahí tirado en la concesionaria. No, 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 no. Porque soy un modelo último, de una excelentísima calidad. No duraría mucho en la zona de concesión. Y al que seas atractiva, no sos ni cualquier manera. Pará un momento, ¿eh? Pará un momento. Nadie le habla así a mi mamá delante mío. Pará un momento, ¿y qué vas a hacer al respecto a Erano de Jardín? Te voy a destrutar la cara a patadas. ¿Este es lo que voy a hacer? A mí nadie me habló así alguna vez. ¿Volabas o salís en ambulancia? ¿Vos te dejás? Sí, me voy, me voy. Perdón, fue rico. Se va el Lamborghini en edición limitada del rubro machos argentinos. Si no te vas, te da el Lamborghini y va a perder todo el tren delantero. O sea, tu diente, ¿se entiende? ¿Moderoso el chiquitín? Sí, sí, sí. Yo también habría defendido a los chiquitines, mi vieja. ¿Moní? ¿Cuál? Ay, aquí. Me cerró el diente. Sí, sí, pero me parece que me sentí. ¿Alguna vez que me sentí? ¿Alguna vez que me sentí, ¿por qué te lo mirarías en el choc? No, mi chiquito. No habíamos de papucho cuando él no estaba. No, en esta casa tiene sentido si el papucho no estaba. No, no.